Resulta ser que no suele suceder En el lado de papá, no se le vas a pasear Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo toda Hay que saltar, el viajar Es un placer que no suele suceder En el lado de papá, no se le vamos a pasear Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo toda Ahora zona de curva, zona de curva Estamos parados, detenidos Es la parte más agullida Tenemos rojo, amarillo Y continuamos ¡Bien! El viajar de su placer Que no suele suceder En el lado de papá, no se le vamos a pasear Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo toda ¡Eso! ¡Salto! 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 ¡Porque nos va a pasear, si usted le haga, resulta ser No se le va a suceder En el lado de papá, nos iremos a pasear Muy bien, ¿saludo? Saludo, ¿sí? ¡Ese saludo!